Recuerdo el comienzo hace mil años y antes de eso el relato se había transmitido a través de los siglos de padres a hijos. Un relato que los reyes no se cansaban de contar y sus príncipes no se cansaban de escuchar. La historia de Odin, el dios más poderoso de los vikingos. Debilitado por su amor por la hermosa Valkiria Brunilda y lleno de rabia por su rechazo, la encadenó al altar de Asgard. Luego la lanzó en un montículo en llamas a Midgard, la tierra de los mortales, para seguir cautiva ahí hasta el Ragnarok, la gran batalla y el fin del mundo. Muchos valientes han perecido en su intento por liberar a esta belleza y ganar su amor, pero los dioses dispusieron que sólo un corazón puro podría atravesar las llamas que la rodean y terminar con la maldición de Odin. Y aquel que lo consiguiera se volvería inmune a la furia de Odin y tendría la protección de Brunilda para siempre. Y así, la codiciada prisión de la Valkiria, la roca flameante, creció con los huesos de los jóvenes guerreros. El tiempo hizo más grande la leyenda, avivando las llamas en los corazones de los hijos de nuestra nación, encendiendo la imaginación de sus príncipes. Boar, dame la mano. Mi hermano y yo, Boar y Baric, hijos del rey Thorson, nos preparamos para el día en que nos convertiríamos en guerreros con un fin común. Juntos en el principio, vinculados por sangre y por la obsesión, pero destinados a separarnos por mi victoria y su perdición. ¡Bimbor! ¡Calen la cuerda! Bien, bien. Sí, ya voy. Mantengan el rumbo. Bien. Ya está. Ya está. Más espacio. Berserker, el guerrero del infierno. Cuidado, con cuidado. No esturbe. ¡Ariam Belas! ¡Ariam Belas! ¡Ariam Belas! ¡Ariam Belas! ¡Viva! Baja el ritmo tres leguas. La puerta de la muerte, Barek. Prepara a los hombres. ¿Qué sucede? Es mejor volver. No necesitamos aliarnos con el infierno para convertirte en rey. No. Olaf y Algieri se unieron a Sigurdsson. Sus guerreros se están reuniendo en el norte. ¿Y Erik? Está derrotado. Thorom es intocable en el oeste. Se unió con Sigurdsson, que está perdido. Oí tu consejo, Barek. Es prudente. Pero la marea nos ha traído aquí. Si pasamos la tormenta, se unirán todas las naciones. Y el poder de nuestro pueblo crecerá y consumirá la tierra. Prepara a los hombres. Cuidado el ritmo tres. Como tú ordenes. ¿Estás seguro? No. No. Pero no hay opción. 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 ڈ civic tiefnautcha. hay opción ¡Révenlo con fuerza! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Arriba, Remus! ¡Remus! ¡Adelante, Barec! ¡Síganme! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Es demasiado riesgo! Ese proscrito de Berserker ama más a Odin que a familia y a Rey. Necesito la alianza. Sigurdsson nos destruirá si no lo destruimos a él. Al menos con Sigurdsson sería una muerte limpia. ¡Vamos! Barec. Vaya, Mord. ¿Sigues respirando? Y comiendo la carne de los que caen bajo mi hacha. Pues si es carne nórdica lo que deseas, ¡ven a tomarla! ¡Mord! Te traemos un obsequio. Te traemos un obsequio. ¿Dónde está mi hijo? Llévanos. Aceptó el obsequio. Podemos entrar. Tal vez. En guardia. Tal vez. Si es. Les daños sonidoos. Puede entrar. Si es. Tal vez. Dos. Tal vez. Deja. Tal vez. Tal vez. Tu. Tampocco. Tal vez. ¿Qué es eso? ¿Bohar? Padre. ¿Cambiaste? Todos cambiamos. La mordida de la Valkiria nos hace fuertes. Pero tiene su precio. Svin es la belleza de Odin. Con una mordida, ustedes pueden abrazarla. No. Yo así estoy bien. Sí, vivo. Disfruta la muerte. El valor de los nórdicos se ha marchitado desde que me fui. ¡No! ¡Llámalas! ¡Llámalas! ¿Por qué no das a tu amigo el regalo que diste con tanto gusto a tu hermano? El único regalo que te dieron fue la vida. Tú elegiste convertirle en perversidad. ¡Basta! ¿Sabes por qué hemos venido? Te necesitamos. Y esperan que los ayude. Gratis. Para que mi padre pueda ser... Rey de todas las tierras. Tú eres mi hijo. Mi padre es Odin. Y estos son mis hermanos. ¡Soy guerrero del infierno! Lo saben. ¡Soy Berserker! ¡Odi! 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 ¿Por qué te sorprendes, hermano? Soy como tu mujer me hizo. Vamos, padre. Mi hermano murió. Este monstruo no ayudará. ¡Fuerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quietos. Los voy a ayudar. Lanzaré a mis hermanos contra los ejércitos del norte. Ustedes saquearán las aldeas, quemarán a la gente y convertirán a mi padre en rey. ¿Por qué? Para que bebamos su sangre y hacemos su carne, porque eso es lo que nos hace fuertes. ¿Y cuál va a ser el precio de alimentar al infierno? Quiero, quiero todas las tierras que se ganen a Sigurdsson. Y quiero el alma de mi hermano. Anda, Barek. Siente el poder de Odin. ¡Ven conmigo! ¡Con los elegidos! ¡Eso jamás! ¡Entonces muere igual que un insecto! Lo prefiero hacer como tú. ¡Acepto tu oferta! ¡Señor, no! Las tierras de Sigurdsson serán un comienzo para Boar. Y el alma de un hombre contra el destino de una nación es un pequeño precio. Aún si es mi hijo. ¡Aceptamos tu oferta! Nuestros ejércitos se unirán en una semana. ¡Vámonos! Marek, cuando eres rey, las decisiones son difíciles. Sí, pero las tomas. ¿Qué más podía ser? Si Boar perdemos, con él seremos una nación. Señor, si dejas que los berserkers salgan a destruir, ¿quedará algo para esa nación? ¡Sí! Si tú estás conmigo. Yo perdí a Boar como hijo. ¡Ayúdame! Encadenemos a la bestia, para que solo coma la carne que le damos. ¿Ayudarte? Si lo hago, ¿qué pasará al final? Cuando seas mi rey, me entregarás a Odin. Las Valkirias devorarán mi alma. Los berserkers me harán como ellos. Viviré para matar y destruir. Y comeré la carne de los débiles. ¡Jamás! Boar es un tonto. No le debo nada. Lo usaré como instrumento. Y lo desterraré. ¿No te parece un juego peligroso, padre? Boar no es tonto. Y la ira de Odin no conoce fronteras. Hiciste un juramento. ¿Quién pagará al romperlo? Créeme, Barek. Yo uniré a los clanes y haré una nación. Y tú serás rey cuando me vaya. Ustedes, 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 Ustedes. Cómo le ducados. Cuéguen, Ustedes, Ustedes, Ustedes. ¡Ustedes, Ustedes! ¡Suscríbete! ¡Odin! Si Odin está viendo, no vamos a decepcionarle. ¡Torson! ¡Suscríbete! ¡Latinova! 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 ¿Aquí? ¡Cuidado! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! El pueblo de Sigurdsson, hoy me sirve a mí. ¡Por la benevolencia del rey! ¡Silencio, siervo! Tú también me perteneces. Un trato con el diablo no es trato. Vuelve a llamarme siervo y te arranco la lengua. ¡Alto! Boar, mira a tu alrededor. ¿Qué es eso? Padre, ¿qué es esto? Padre. Te lo dije, Baren. Tú serás rey cuando me vaya. Solo un tonto reniega de un pacto así. De una promesa a Odin. ¿Promesa a Odin? Tú eres el tonto. Siempre lo ha sido Boar. ¿Crees que Odin te escucha? ¿Qué le interesas? ¿A cuántos has matado? ¿O qué carne comes? Padre, los dioses... ¡Los dioses! ¡Los dioses! Son para los viejos. Los muertos. Son para los que van a morir. Llegué a él de tu palabra. ¿A tu hijo? Yo solo tengo... un... hijo. Barek. ¡Traidor! ¡Aceite! ¡Aceite! ¡Argueros! ¡Fuego! ¡No! ¡Muera! ¡Las llamas! ¡Las llamas! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡No, no así! ¡Así ya no! ¡Así no! ¡Odin! ¡Barek! ¡No lo invoques! ¡No, padre! ¡Hiciste una promesa! ¡Si Odin libera a Boar! ¡Yo me voy! ¡Hijo! ¡No! ¡Odin! ¡Halvin! ¡Halvin! ¡Vamos! ¿Por qué invocas a un Dios que va a destruirte? No veré arder a mi hermano. Si tu Dios quiere su miserable trato, que venga a cobrarlo. Una mordida. Y su poder inundará tus venas. Estaremos juntos de nuevo, como cuando jóvenes, invencibles, nuestras espadas construirán el futuro. Novar, si ambas a tu hermano, llévame. Fui yo quien rompió su palabra. Que la ira de Odin caiga sobre mí. ¿Crees que eres digno de él? ¿Un padre que le da la espalda a sus hijos, que rompe una promesa a su Dios? ¿Acaso yo pedí ser como soy? ¡Lo pedí! ¿Ayudaste a combatir el horror que me envolvió? ¡No! Solo mi fe en Odin me mantuvo cuerdo para apartarla de mi mente, para que pudiera volver a los ejércitos que creó contra ella misma, y para que llevara a mis hermanos de vuelta al Bajalá. ¡Tú! ¿Te atreves a venir aquí, donde podrán ver lo farsante que eres? ¡No le hagas caso, Varek! ¡Es un tonto envidioso! ¡Que se hunde en autocompasión! ¡Varek! ¡Varek! ¡No confíes en la bruja! ¡Te amo, Varek! ¡No importa lo que él quiera! ¡Su poder no puede tocarle! ¡No! 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 2 Los ¡No! ¡No, Mark. Ni siquiera su médico no puede llevarse a un pabellón normal. El riesgo es grandísimo. No solo se cree Napoleón , cree que han sido todos los psicópatas asesinos... que han vivido en los últimos mil años. Se porta como un tonto, Clifford. Yo me porto como tonto. ¿Y quién es quien planea soltarlo a él? ¿Qué pasa? Prefiere el nombre Barek. ¿Por qué está encadenado así? Siempre he estado. ¿Puede vernos? No. ¿Entonces cómo voy a entrevistarlo? Con intercomunicador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Maldita necia! Psicópata violento Con delirio de grandeza Además de ver ser kervikingo Maldecido por Odin Piensa que es la reencarnación de Carlos IV de Francia Iván el Terrible Y Peter Curtin, el vampiro de Dusseldorf Ay... Rasputin ¿Por qué Rasputin? Ay, Dios Porque Rasputin estaba loco Todos estaban locos Habla, supongo que puede hablar ¿Qué? Eso dijo Odin al condenar a Brunilda a dormir en una colina en llamas Hasta que un mortal Puro de corazón la liberara ¿Y la... ¿Liberaron? Te liberaron Se lo dije Está loco Está loco Quiliential Suéltenlo ¿Qué? Dije que suelten las cadenas No lo haga Sí, lo haré, Clifford Si quiere conservar su empleo Ayúdeme a manejar esto como quiero manejarlo Encadenar a los pacientes Encadenar a los pacientes No es un buen comienzo No... ¿Barek? Aquí estoy. Tengo miedo. ¿De qué? ¿De quién? De Odín. De Odín. Promete que estarás conmigo para siempre, que jamás vas a dejarme. No voy a dejarte. Prométemelo. Prométeme que estarás conmigo para siempre. Tranquila. Lo prometo. Lo prometo. No. 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 ¡Gracias! ¡Vamos rápido! ¡Marek! Espere aquí. ¡Vamos! ¡No! 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 Doctora Andrea Green. Muy bien, doctora. Adelante. Permiso, permiso. A un lado, por favor. ¡Clyfford! ¡Clyfford! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo idea. Solo sé que mi hospital se convirtió en un matadero. Le dije que dejara las cosas así, pero no. Quería hacerlo a su modo. ¿Por qué yo tengo la culpa de esto? ¿Lo desencadenó? 15 años. Estuvo aquí tranquilo, sin problemas. Lo dejamos y se portó bien. Llega usted y asesina a todo el hospital. ¿Barek hizo esto? Él y otros chiflados vestidos de vikingos. ¿Y dónde está? No está. No, 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 no. ¿No cree que pueda venir aquí así como así? Como si esto fuera un club de canasta. ¿Qué le pasa? Oiga, venga, le estoy hablando. Venga acá. Doctor Thorne, ¿qué puede decirnos sobre este incidente? Los detectives están revisando el video del circuito cerrado. Todo está confuso por el momento. ¿Y los asesinos? ¿Qué sabe de los asesinos? Sabemos muy poco en este momento, Lisa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Déjenme en paz! No puedo. Me encontraste después de todo este tiempo. Otra vez nos encontramos ante Odin. Estamos ligados en esta época y en cualquier otra hasta que mi hermano muera y Odin se ha destruido. Por eso me quitaste las cadenas, ¿no es cierto? Es tu oportunidad. Aprovechala ahora. Es hora de pensar. Llevo la maldición de un dios celoso, un poder cuya ira y sed de venganza ha durado cien vidas. Envió a los cazadores por ti. Recuerda. Recuerda el terror de verte sometida y encadenada al altar. Recuerda el dolor cuando las llamas quemaban tu voluntad. Escucha los gritos de los hombres que mueren en esas llamas intentando salvarte de la prisión de Odin. Recuerda lo que sentiste cuando te levanté de la roca y la pasión de nuestro primer beso. Recuerda. 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 ¡Ah! ¿Boa rescató a Brunilda de las llamas? No, Boa te oyó gritar, estaba confundido, ya te había escuchado antes cuando éramos jóvenes, pero en esa ocasión no pudo resistirse y fue hacia las llamas, escuchamos los gritos y luego pararon. ¡Boa! ¡No puedes hacer nada! ¡Déjalo! ¡Boa, no! ¡No! No sé por qué, si fue Odi y no por la maldición, pero las llamas no me tocaron. Ardió la carne viva de Boar frente a mí y yo no sentí nada. No me hicieron daño. Levanté a mi hermano ardiendo y lo saqué del fuego. Y cuando salía de las llamas, se extinguieron. ¡Ayúdenlo! ¡Sí! ¡Bájenlo! ¡Llamen al rey! ¡Sí! Libérame, libérame, libérame. ¡Marek! ¡No! Espérame. 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 Lo logré, Párek. Me llamó, contesté y la liberé. Tranquilo, Boar. Es hermosa. Debes descansar. No puedes hacer nada más. Soy Valkiria, Párek. Mi poder tiene un límite. Solo puedo infundir el poder del espíritu de Odin en sus venas. Hazlo. Si lo hago, tu hermano cambiará. Tendrá un ímpetu y una sed insaciables de guerra. La era del Berserker caerá sobre él. Y ninguna espada ni percance le hará ningún daño jamás. Solo el fuego o un golpe certero al cerebro podrán sofocar el poder Berserker que conferirá mi mordida. Pero va a sanar. Sí. Su cuerpo sanará. Pero no será lo mismo con su mente ni su alma. Pero él será muy fuerte y pleno. Hazlo. ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Barek! ¡Barek! Ya está. Tu hermano dormirá y será el fuerte. Fue lo correcto, Barek. Gracias. Pero esto no ha terminado, Barek. Odin no va a dejarme fácilmente. Enviará a sus guerreros por mí a reclamarme. No mientras esté yo. No, yo te liberé, eres mía. No tienes opción. Él hizo las reglas y ahora debes seguirlas. ¿Soñaste de nuevo? Dijiste que eran recuerdos. Recuerdos, sueños, pesadillas. Es igual. ¿Lo crees, Barek? Dime por qué. Tú eres el que ha vivido mil años. Y no ha logrado nada. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque he cambiado. Estoy menos confundido. Vaya. Vaya. Tenemos problemas. La niebla del hechizo de Odin se disipió. Tus encantos tienen menos fuerza. Tus encantos. Tus encantos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Él te salvó. Nos sacó a ambos de las llamas. No es cierto. Yo, yo te liberé. Yo te salvé. Me debes la vida a mí y no a él. Tonto soberbio, tu hermano te salvó la vida y te cuide durante semanas. Y tú, le das la espalda a los que te dieron vida. No es verdad. Lo único que me diste fue la mordida que creíste que me esclavizaría. Somos muertos vivientes. Ahora eres un guerrero. Nacido de Valkyria. Uno más de mis muchos guerreros. Nacidos para derrocar a Odin. Entrégate al berserker en que te has convertido. ¿Eso te ayudará a ser fuerte? ¿Eso te ayudará a ser fuerte? ¿Qué? Suéltame. ¿Quiénes son? No se cercare. Bariq. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿A dónde? No sé No lo sabes ¿Y aquella mujer? ¿Dónde está? Por Dios, no entiendo nada ¿No escuchas? ¡Ella! ¿Dónde la encuentro? Por favor, no entiendo No entiendes Yo te vi Con Baric y con ella Y yo sé Que tú Lo sabes Ania, habla de Ania ¡Ania! ¡Sí! Vive cerca del río En las bodegas acondicionadas Departamento 13, por favor, dejen Espero que sea verdad Espero que sea verdad No, no llamo a la policía Llamo a Clifford ¿Por qué? Porque es el único vínculo Que tu hermano tiene con nosotros Si Boar viene de visita No quiero estar aquí ¿Tú sí? Debemos irnos No contesta ¿A dónde? ¿Qué pasa? Boar no siempre fue malo Cuando éramos pequeños Jugábamos y peleábamos Como todos los hermanos Tenga cuidado Triple Pero la falta de afecto De mi padre Le oscureció el alma Y su resentimiento Creció y creció Boar, ¿qué pasa? Papá dijo Que íbamos a cazar ¿Qué esperamos? Los perros y los hombres Están listos Que espere Pero prometiste Dije luego Boar Boar, ven acá Déjalo Está empurruñado Luego los llevo a cazar Pero eso hizo crecer Nuestro afecto Esto se hace así Pero todo eso cambió Él ahora te odia ¿Él me odia? ¿O es Odin Quien lo obliga A plantir su espada Contra mí? Vamos, Baric Lo has convertido En una especie De monstruo Indestructible Solo quise Salvarle la vida ¿A qué precio? Te está pagando Destruyendo Todo lo que has construido ¿Por qué? Lo hiciste Berserker No entendía el cambio Que tu mordida obraría Ven acá De saberlo Habrías hecho algo diferente No sabía ¿Dónde? Quinto piso Quinto Sépárense Ahí vienen Sigue me Sigue me Yo no veo A nadie aquí Camina No No Cámenos El abrimiento Por eso No, 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 no. No, 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 por favor. No. Marek! Tú primero. No, 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 no. No, 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 no. Dame tu abrigo. Hola, buenas noches. No, 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 no. Hola. Canto amigo, no te había visto por aquí. ¿Tienes problemas? ¡Barek! Está bien, amor, vine conmigo. Está bien. Necesitamos una distracción. ¡Barek! ¡Suscríbete! 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 ¡Odin te ve, Bruja! Mis hijos vendrán Y traen la muerte ¡Suscríbete! 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 Rayos. ¿Quién es? ¿Qué eres? ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Sabes por qué? ¿Quieres matar a tu hermano? No creas que soy un tonto, te veo por dentro y por fuera. Sé más de lo que los dioses quieren revelar. Ellos gritan y claman desde los confines de la conciencia humana, pero ahora ya no pueden hacer mucho por ti. Varek te va a destruir. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Sí. Te sacará el corazón, comerá tu alma y te enviará de regreso al infierno de donde nunca debiste salir. Tú me formaste, bruja. Como a todos los de nuestra especie. Sí. Y también yo voy a destruirte, Boar. a ti y a tu débil dios. Él se perderá por haberme aprisionado. Y Varek estará lejos de su alcance. Lejos de Odin. Puede ser, pero no de mí. ¡Varek! 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 ¿Qué te han hecho? La despojé de su pelo Para que puedas verla como realmente es La mujer suela de Odin Ya no, ya no lo es, Boar La salvé de las llamas Odin ya no puede reclamarla Y tampoco tú Ahora es mía Ahora es tuya Ella no es de nadie Ni hombre ni dios ¿No ves cómo te utiliza? No le hagas caso, Barek ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Quién te arrancó el alma, Barek? ¡Fueron tus dioses! ¿Quién te condenó? A una vida y otra De este sufrimiento Se hizo un trato Mi alma por tu vida Así lo quiso Odin ¡Dorson se arrepintió! ¿Por qué debo creerte? ¿A un maldito por un dios maldito? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy tu hermano Y siempre lo seré Y ni todo el mal que represento Ni siquiera su poder Cambiará en eso ¿Mi hermano? ¿Y enviaste a toda esa gente contra mí por amor? ¿Para mostrarme los errores que cometo? No Para enviar a esta bruja al infierno Para romper la maldición que te aprisiona ¡Es una mentira! ¡Ajadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te has convertido en lo que más odias! ¡Un berserker! ¡No confíes en ella, hermano! ¡No! 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 Boar... ¡No! 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 Boar... Boar... Boar volvió a nacer en la maldición de la Valkiria... Boar... Es todo lo que me queda de la familia y la vida que me robaron! ¡No! Los errores que cometí entonces no los repetiré ahora! ¡Unidos de nuevo como hermanos enfrentaremos el futuro y el sino de la mortalidad! ¡No! ¡No! ¡Ovielop! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!